Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte que estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre hijo no te vayas, no me dejes solo yo ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar solo de genio a mi padre solo labrando la tierra cuentan que lo vean llorando allá junto a su parcela dicen que lo vean rezando para que a mi bien me fuera y que le pedí a los cielos pa' que yo pronto volviera y donde quiera que te encuentre viejo y no llore a usted chau 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 ¡Gracias!